Tocar el Cielo Hola, yo soy Marcos Carnevale, director de Tocar el Cielo. Tocar el Cielo es una película propia de la crisis de los 40 años, de los 40 y tantos, en la que uno se replantea cosas básicas, como la vida, la muerte. Y es una película que habla de los amigos, habla de cómo los amigos a veces se convierten en esa mejor posible familia que uno puede construir cuando la familia no funciona, la familia original. Habla de cómo uno a veces busca el amor de una madre en una amiga, o cómo uno se agarra así de ese amigo convirtiéndolo en un hermano o en una pareja. Habla de cómo uno puede llegar a sostener la muerte del otro, dándose cuenta que un día se va a morir. Habla de esa bisagra que hay entre los 30 y los 40, en la que uno se da cuenta que ha llegado a la mitad de la vida, de una posible vida de unos 80 con suerte, y que tiene que vivir. Es una película que tiene que ver con mi vida, no en su totalidad, pero en grandes aspectos. Habla de la adopción, yo tengo hijos adoptados. Habla de los deseos, habla de los sueños, igual que ese y Fred. Y cuenta algo muy lindo, que es una tradición, que yo vengo empleando con este grupo de amigos, con esta familia hermosa que tengo alrededor, que todos los fines de año compramos globos, y a esos globos les pegamos unos papelitos con tres deseos, y a las dos en punto los lanzamos al aire. Eso se muestra en Tocar el Cielo, por eso se llama Tocar el Cielo, porque son esos pedidos que uno hace para que esos deseos se cumplan, y a muchos de estos personajes ese deseo se les cumple. Y otros tocan el Cielo de otro modo, como el personaje que hace Betiana, que lo toca con la muerte, lo toca desde otro lugar, de otra manera, pero igualmente importante y profundo. Es una película muy sensible, muy personal, que me gustaría que la compartan conmigo. Los invito a ver Tocar el Cielo, y los invito a que este 31 se compren unos globitos, escriban algún papelito o algo que deseen, lo peguen y lo suelten.